Hola, qué gusto saludarlos. El día de hoy presentamos una iniciativa ciudadana, Reforma del 102. Mucho hemos hablado sobre el cansancio que tenemos los ciudadanos sobre los temas de corrupción e impunidad que tanto daño y tanto mal han hecho a nuestro país. Son cientos los casos que podemos hablar. Cuestiones como persecuciones injustificadas, perdones mal hechos, perdones que no tendrían que haber sido otorgados, investigaciones inconclusas. De ahí la necesidad de poder contar con una fiscalía autónoma, una fiscalía independiente, una fiscalía que realmente pueda dar las investigaciones sobre todos los delitos del poder, que esté muy clara la separación de funciones. Por eso hoy proponemos un fiscal que puede estar durante tres años, del 1 de diciembre al septiembre del 2021, que en esos tres años pueda ordenar y pueda dotar las herramientas para que llegue la fiscalía que todos necesitamos, la fiscalía que queremos y posteriormente el mismo pueda ser electo por seis años. Por lo cual necesitamos tu firma para que esto pueda ser platicado y llevado al Congreso. Requerimos 117 mil firmas ciudadanas que estaremos buscando a nivel nacional. En Jalisco tenemos un compromiso, ayúdanos con tu firma.